hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno como ven el título en el vídeo de hoy les voy a estar presentando mis favoritos del mes de febrero que ya se fue ya se acabó y ya no volverá entonces le quería contar o hacer un comentario de que en este mes o sea en el mes de febrero yo no voy a hacer hall o no hice hall porque realmente tenía muy pocas cosas entonces lo que voy a hacer es de acuerdo a lo que tenga en marzo los voy a juntar las tres cosas de febrero con las cositas de marzo y entonces así hacer un vídeo verdad porque realmente con las tres cosas que tengo no 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 eso como que no va es muy poco bueno yo les voy a contar como vieron recientemente yo les mostré los favoritos o lo que estoy usando en el momento de cuidarme la piel ahora que estamos en invierno entonces hay unas cuantas cosas que deberían estar en estos favoritos pero realmente no las voy a meter porque sería como repetirme pero si les voy a mostrar dos cositas que ya están en ese vídeo pero si quiero destacarlas porque realmente han ayudado mucho en en primer lugar está el aceite el bio hoy como bien dije en el vídeo pasado ya me estoy repitiendo señores esta es la estrella del momento la sensación del momento este aceite me gusta mucho 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 y bueno ya yo dije que es bueno para cicatrices estrías tono de piel irregular piel envejecida piel deshidratada o seca este aceite yo me lo pongo en el rostro y la verdad es que todos los días yo me lo pongo en la noche todos los días en la mañana el rostro se ve muchísimo mejor se ve bastante jugoso se ve vital se ve hidratado pero también me lo estoy poniendo en el cuerpo que como ustedes saben el invierno y tal y la verdad es que esto es lo que realmente ha marcado la diferencia me ha ayudado muchísimo me sigue ayudando y me ayudará hasta que llegue el verano el bio hoy lo siguiente que les voy a mostrar que también va en esa gama más o menos es este primer que ya se los mostré es el primer de Nyx el primer de la marca Nyx el Honey que como está hecho a base de miel por supuesto aporta muchísima hidratación a la piel no lo voy a hablar mucho de él porque ya realmente les hablé de él y el siguiente primer que también estoy usando mucho es este de Nivea el After Shape como ustedes saben él lo hizo súper famoso la youtuber de Niki Tutorials porque habló de este, que un día se fue de viaje con el novio y tal, se le vio el primer y bueno, se puso esto que realmente es de hombres, esta crema se usa después que el hombre se afeita esta loción es lo que se pone para refrescar la piel, para que no se le irrite, se le hidrate y todo eso entonces ella andaba con el novio, se le vio el primer y bueno, vio esto vio que más o menos tenía los componentes de un primer, se lo puso y súper fabuloso esto mantiene el maquillaje durante todo el día, de hecho es lo que tengo ahora puesto estoy viendo para allá el monitor, es lo que tengo ahora puesto para el maquillaje y la verdad es que es muy bueno, yo a veces me lo pongo siquiera sin maquillarme para hidratarme la piel sabes que yo todo lo que sea hidratación ahora mismo lo estoy usando entonces me lo pongo de vez en cuando, lo único que tiene es que huele, te huele como a perfume de hombre ok, en esta casa hay un reloj que suena, yo no sé donde está pero siempre suena a esta hora en fin, después de estos comerciales, huele a perfume de hombre, a esta fragancia que tienen los productos de hombre pero ahora mismo yo vuelvo a eso, al rato se va el olor y la verdad es que ese, o sea, para mi no es malo porque es un perfume, un olor agradable pero es lo único que yo puedo decirle y lo otro que no me gusta es que esto es de vidrio, entonces esto hay que cuidarlo mucho que no se caiga que tal y cual, pero del resto muy muy bueno hay gente que ha hecho reseñas de esto, hasta decía hasta hay 300 mil reseñas así que como que yo hacer una serie repetitiva pero bueno, aftershave, muy bueno y recomendado bueno, eso por cuidado de la piel lo siguiente que les voy a mostrar es maquillaje y les cuento que en cuanto a base estoy usando esta de Bourjois es la 123 Perfect de Bourjois señores, esto es una maravilla es la que llevo ahora mismo yo uso el tono 52 Vainilla esta base me costó encontrarla bueno, no fue que me costó tantísimo porque realmente que la encontré ay Dios mío, estos moños siempre andan volando por ahí ok, no fue que me costó muchísimo encontrarla yo la busqué, en primer lugar fui al corte, a un corte inglés no estaba, me probé el tono que yo quería y tal no, no estaba, que sea que que el tono, de hecho me dijeron que el tono más claro era uno ahí, un 54 que sea que, yo llamé una amiguita mía porque yo estaba en la calle por favor, búscame los tonos que hay, que sea yo que porque como que no me cuadraba lo que me había dicho la muchacha del corte inglés total que, ah, es el 52 el más claro y tal y cual bueno, aquí es un poco difícil encontrar los tonos más claros siempre en base porque la mayoría de la gente es bastante, bastante clara de test entonces como que lo primero que se agota y busqué en otra tienda, no había y cuando fui a la tercera, a otro corte inglés ahí está, es más, era la última que quedaba y ya, no la quería insultar y las muchachas di que, no, pero que si, ok había una señora por ahí y yo, déjame agarrar mi base no vaya a ser que ellas quieran, sabes como que la anden buscando y yo, si todavía está segura ni de cuánto coste agarré mi base no sé que me quedara sin ella total que nada, la 1, 2, 3, perfect de Bourjois muy buena esta base que es lo relevante de esta base bueno, por eso se llama 1, 2, 3, perfect porque lo que tiene es pigmentos verdes, amarillos y morados que eso lo que hace es unificar tu tono de piel se adapta muy, muy bien corrige imperfecciones tampoco hay que hacer milagros, verdad porque realmente una base no puede hacer milagros y también que es bastante mate pero no llega a verse la cara acartonada sino que se ve muy, muy natural que realmente es lo que a mí me gusta hay veces que yo uso, tengo base y la gente ni cree o ni sabe que tengo base porque es que, aparte de que me pongo muy poca cantidad se ve bastante, bastante natural y esta base hace eso se ve muy, muy bien aparte de que corrige las imperfecciones con estos tres tonos de pigmentos yo las recomiendo muchísimo lo siguiente que les muestro les voy a mostrar estas sombras que estoy usando muchísimo porque la verdad es que en estos meses yo me estoy maquillando bastante, bastante o muy poco y cuando me maquillo es bastante ligero porque como que, no sé lo siguiente que les voy a mostrar son las sombras que estoy usando muchísimo ahora porque en estos meses no es que me estoy, o en este mes no es que me he maquillado muchísimo porque con el frío y tal no sé, como que me ha dado por dejarme la piel del descubierto que el frío ayuda ustedes saben que el frío ayuda a poner las carnes duras entonces he dejado que la naturaleza trabaje en mi rostro aparte de poniéndome mascarillas naturales pues he dejado que el frío haga lo suyo, verdad ya que nos estamos congelando porque haga algo bueno en el rostro entonces me he maquillado muy poco pero lo que sí, cuando me maquillo he usado es la Naked Basic ya ustedes saben el tipo de tonos que son los míos sobre todo estos dos que son el WOS y el Naked 2 que realmente ese Naked 2 es fabuloso es fabuloso, o sea, me encanta y el WOS que también me gusta mucho para el párpado móvil en general y el Naked 2 para la cuenca del ojo eso es lo que estoy usando por ahora también estoy usando esta base de L'Oreal porque en un video nada más decía Maybelline y realmente es L'Oreal es la 002 Hourglass Beige es como ya ustedes saben un color de esos de los míos bastante suave ahí se ve perfecto de hecho es el que llevo hoy en el párpado móvil me encanta este color y como ustedes saben que mi tipo de maquillaje es bastante sencillo en los ojos y en los laves así potentorros como dicen y la siguiente sombra que estoy usando es de Covergirl es la 760 terciopelo marrón este color señores si yo tuviese que quedarme con una sombra de todas las que tengo yo me quedaría con esta no me quedaría con ninguna clara no no yo me quedaría con esta sombra esta es la única sombra que yo he acabado en mi vida porque esta sombra me encanta yo recuerdo este es el segundo esto me lo regaló una amiga en un intercambio pero porque ya yo estaba buscando el reemplazo de esta sombra o sea yo tenía una que me la regaló otra amiga que se yo y duré mucho con ella me la ponía cada rato cuando yo no sabía que ponerme agarraba esta sombra y me la ponía y ya super fabuloso yo sabía que estaba bien y tal entonces se me estaba terminando y ya no la encuentro no la encuentro me buscaba por todos lados no la encuentro hasta que una amiguita mía la encontró y me la regaló en un intercambio pero señores esta sombra me encanta yo me la ponía para día para noche para todos lados es una sombra que salió hace muchos años y de verdad esta sombra es mi sombra favorita de todas de todas de todas con esta me quedaría yo y como polvo estoy usando estos de la marca Vogue estos son en el tono natural es bastante bastante clarito como se puede ver estos yo los compré en República Dominicana hace ya un tiempo rinden muchísimo 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 me encanta porque aparte que son sueltos no se notan la piel de hecho son los que llevo ahora se trabajan muy bien el único detalle es que huelan un poco verdad pero nada es perfecto oh se me había olvidado esto también es de cuidado facial yo he hablado ya creo que en tres videos de esta cremita esto me vino en una Beach Box es de la marca Arual 149 1949 perdón y señores esta cremita aparte de que ustedes ven que es un tamaño muestra esto rinde muchísimo esto trae muchísimo me hidrata mucho la piel yo me lo estoy poniendo todos los días en la mañana y la verdad es que estoy encantada con esta yo quiero ver si la encuentro en tamaño original porque me parece que vale mucho la pena hidrata muchísimo lo que pasa es que ahora mismo tengo unas cuantas cosas que hay que acabar primero y ya después voy a ver si la encuentro porque me ha encantado muchísimo y bueno como colorete estoy usando este de Colourpop el Crel Intentions esto es un colorete mate como ustedes ya saben yo soy yo no sé de escribir colores esto para mí esto es un marrón rosadoso con un toque naranjoso no sé pero me gusta muchísimo miren el swatch lo tengo aquí ahí está el swatch es un colorete que me gusta muchísimo lo estoy usando muchísimo no es el que llevo ahora mismo pero le estoy dando mucho mucho uso me encanta porque al ser mate me gusta mucho en estos días en que a veces yo no me quiero maquillar que me pongo algo me pongo colorete y se acabó adiós Lu que te apagaste y listo para irnos lo siguiente que les muestro es este iluminador que es de Bobby Brown es de los Shimmer Chic de el color pink ya me iba a enredar miren que lindo es esto me lo regaló una amiguita aparte de los rosados que tiene tiene un color medio marroncito de estos que llaman topo pues si perfecto es el que llevo ahora mismo obviamente me lo puse ligero porque si me lo pongo bastante fuerte puedo parecer una bolita de discoteca estoy usándolo mucho mucho yo tenía un tiempo que no lo usaba pero lo vi me lo puse me lo puse me lo puse y me lo he puesto todas las veces que me he maquillado la verdad es que me gusta mucho porque da un toque bastante natural por cierto déjenme enseñarles el swatch ahí mírenlo ahí es bastante ligero porque me lo puse ligero pero si yo quiero aumentar la o sea si quiero aumentar el brillo que se vea muchísimo más o se destaque más me pongo más y él va para el antecomandante lo siguiente que les muestro es esta máscara es la Sensational de Maybelline esta máscara lo que promete es pestañas efecto abanico la verdad es que si lo cumple en el día de hoy yo la tengo puesta pero yo la la mezclé o la me la puse en conjunto con esta de Deli Plus que es la Maxi Volumen que también me encanta esta máscara da mucho mucho volumen entonces me la puse con este para que me abriera porque a veces es tan líquida que yo quiero realmente que se me seque o sea que esta me parece que me pasa igual que con las de con la de de la Better Dance que al principio era como muy líquida y tal y después que se me secó un poco nos llevamos mucho mejor esta me pasa eso entonces yo muchas veces me pongo esta y busco alguna otra que tenga un bupillón o muchas veces como con esta máscara que realmente esta máscara ya se acabó pero yo este bupillón lo agarro y me me separo las pestañas un poco porque a veces me puede dejar grumos bueno pero la cosa no es que es esta el asunto es este esta muy buena me está gustando mucho le estoy dando bastante uso y si me gusta obviamente yo no creo que sea como wow super boom el super boom que tiene que es super fabulosa me gusta pero obviamente jamás para mi va a superar a la roller y a la Better Dance Todavía esta no llega hasta ahí pero si es buena me gusta los siguientes señores y para terminar esto son estos dos colores de color pop obviamente mate son los lippies stick si los lippies stick yo tengo este en el color lumiere que es este de aquí arriba esto es este labial lo sacó color pop en conjunto a la youtuber kathleen light obviamente yo lo tengo con su lápiz este es el lumiere ella sacó con los ultra mate sacó el lumiere 2 pero a mi no me aparte que ahora mismo no puedo porque estoy lejísimo de estados unidos y aquí no llega no me llama la atención y el segundo es este con tempo también es mate es este de aquí abajo si ustedes se dan cuenta este de aquí arriba perdón con la uña que es que me la pinté hice daño esta y no me la he arreglado este que es el lumiere es un tono más amarronado y este de aquí abajo es un tono mucho más rosadoso estos colores me gustan porque aparte de que son muy buenos hidratan todo esto esta fórmula que tiene los colores me gusta porque se puede usar para el día a día también se puede usar si en la noche tú te pones algún smokey eye o algún maquillaje oscuro te pones cualquiera de estos dos productos y la verdad es que se ve muy bien pero yo los estoy usando mucho para el día a día y como estos días no me he maquillado mucho me pongo algo me pongo un coloreto una cosa y adiós lo que te pagaste nos vamos para la calle en fin bueno estos son los últimos productos o todos los productos que estoy usando ahora o he usado o usé perdón usé en el mes de febrero mis favoritos es lo que me dieron energía en este mes para usarlos y nada muchísimas gracias por verme en la cajita de información les voy a estar dejando todas mis redes sociales links facebook instagram twitter y demás también les voy a dejar mi correo también me pueden dejar algún comentario si están usando alguno de estos productos que les parece si los tienen si les gustan cuáles son sus favoritos del mes que las tengan encantadas y nada muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias a los nuevos suscriptores manitas arriba si les gustó este video y nos vemos en un próximo video chao chao